¿Qué es la reducción de tarifas México? En la presente semana se podría tener una reducción en tarifas eléctricas para las empresas afectadas que, desde julio, tuvieron incrementos de hasta 30%. Señaló que entre lunes y miércoles se espera la conclusión del análisis técnico por parte de las autoridades federales, lo que generará las condiciones para que la Comisión Reguladora de Energía, CRE, emita un resultado positivo de las negociaciones en las mesas de trabajo. En un comunicado, puntualizo que los empresarios afectados esperan esa respuesta después de más de 20 reuniones realizadas entre los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial, CSE, y funcionarios de las Secretarías de Hacienda, de Energía y de las Comisiones Reguladora de Energía y de Electricidad. Ello permitirá concluir con la definición de las tarifas aplicables para los meses de octubre, noviembre y diciembre, luego de que la CONCANACO recibió más de 40.000 quejas de empresas de los sectores de comercio, servicios y turismo. Lo anterior en relación con los incrementos en los recibos de electricidad a partir del mes de julio, con alzas del 15 al 65%, y en casos excepcionales llegaron a 300%. Incluso, dijo, en algunos estados el impacto más importante por el encarecimiento del cobro de la electricidad se produjo entre las pequeñas y medianas empresas y algunas cerraron sus puertas en los últimos días. Posible reducción de tarifas del incremento recaudatorio por parte de la Secretaría de Hacienda, derivado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, aplicado a carburantes como gasolinas y diésel, puede brindar al gobierno federal un mayor margen de maniobra para permitir una reducción en las tarifas eléctricas, consideró. Estuvo que los empresarios están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo satisfactorio para los consumidores y los generadores de la energía eléctrica. Se busca que el sector productivo mantenga una operación adecuada y sea competitivo. Agravio a empresas pero de no llegarse a un acuerdo rápido, se agravará la afectación de las empresas en lo que resta del año, con severas consecuencias para la sobrevivencia de las mismas. Y con impactos negativos en el mantenimiento de empleos, el pago de impuestos y la producción, y comercialización de bienes y servicios necesarios para el país, advirtió. Asimismo, López Campos añadió que la negociación continuará con la nueva administración federal, y la CONCANACO sostendrá los acercamientos que sean necesarios para evaluar alternativas, y otros esquemas de suministro que pudieran ser adoptados para reducir el impacto de las actuales tarifas comerciales de media y alta tensión. López Campos añadió